¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje, que es un maquillaje muy bonito que utilicé para una boda. Entonces les voy a ir mostrando los productos, espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con este primer de la marca Benefit y lo voy a estar esparciendo por todo mi rostro, sobre todo en las zonas que tengo más grasas. Este primer me va a ayudar no solamente a que se retarde más el tiempo en salir la grasita, sino también a desaparecer completamente mis poros. Entonces esta es la razón por la cual me gusta mucho y en la mayoría de las ocasiones me gusta utilizar para un evento especial. Con este primer de la marca Cara Beauty voy a aplicarlo en mi párpado. Era la primera vez que lo usaba, entonces lo sentí un poco muy espeso, demasiado, demasiado espeso. Pero ya después, hasta ahorita que lo he utilizado, la verdad es que me gusta más aplicarlo con el dedo, porque como calienta más el producto, se esparce de una mejor manera. Y luego voy a utilizar mi base. Estoy utilizando una mezcla de mis bases favoritas, entonces solamente aplico por todo mi rostro y con una brocha plana voy a empezar a difuminar. En algunas otras ocasiones prefiero utilizar una esponja, pero como absorbe un poco más de producto y disminuye un poco la cobertura, por eso fue que decidí mejor mantener la brocha plana en mi rostro. Voy a pasar también una parte por mi prebase. Ahora con estos dos correctores, que es uno de la marca Abone y otro de la marca Lour, voy a aplicar sobre la parte de mis ojeras. Esto lo hago porque el de Abone está muy claro y el de Lour está más oscuro, entonces ya con esto como que hago que se haga un tono más adecuado para mi piel. Y aparte el de Lour tiene un tono amarillo muy bonito. Y voy a sellar todo con estos polvos de la marca City Color. Voy a aplicar en lo que es mis párpados y también donde apliqué mi corrector. Este corrector también lo apliqué en la nariz, entonces también ahí lo estoy aplicando. Y pasamos con el contorno. Estoy utilizando este de la marca Wet n Wild. La verdad es que este contorno me gusta más o menos, pero ahorita la verdad es que me lo quiero terminar, entonces por eso es así como que lo uso diario y para entes especiales y para lo que sea lo utilizo porque ya quiero que se me acabe. Y hago mi contorno en lo que es mi nariz y también la parte de abajo de mis pómulos para que, ya saben, se vea mejor, más pulido. Luego con este rubor de Milani y el de Bisú voy a aplicar blush en la zona como de los pómulos donde se hacen estas bolitas que dicen que son como manzanitas, ¿no? Ahí lo voy a aplicar y posteriormente vamos a pasar con lo que son los ojos. Voy a estar utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations y con este primer tono que es el Lice voy a aplicar este tono en la parte de abajito de mi ceja para dar este un poco de luminosidad. No es un tono brilloso porque a mí no me gusta, pero ustedes pueden aplicar uno y después de eso voy a pasar a mis tonos de transición. Voy a utilizar Pleasure y Nudes y voy a empezar a difuminar en la zona de mi cuenca. Aquí voy a utilizar varias brochas y esa es como la clave para que se pueda difuminar todo muy bien. Y luego para intensificar utilizo Peaches que es para que se vea un poquito más bonito el maquillaje. Ahora con el tono Fire voy a aplicar en la zona externa de mi párpado y lo hago para que se vea más profundidad y se vea como un poquito más grande, más intenso el maquillaje, más bonito. Y posteriormente lo que sigue es difuminar muy bien ese tono para que no se vean bordes entre un tono y otro. Ahora voy a pasar a difuminar todo muy bien con otra brochita diferente que era con la que apliqué mis primeros tonos de transición. Como les digo, para que no se vea la diferencia entre un tono y otro. Y eso es lo que estoy haciendo. Luego voy a pasar con este que es el Glitter Primer de la marca Beauty Creations y lo voy a aplicar en la zona de en medio de mi párpado. Justamente donde termina el tono más oscuro y la parte de la mitad. Y con este glitter de la marca LA Colors voy a ir aplicando con una brochita en la parte de donde apliqué el Glitter Primer y lo voy a concentrar muy bien ahí para que se vea bastante, bastante bien. Luego voy a aplicar en el primer tercio del ojo otra vez el Glitter Primer pero ahora no voy a aplicar el mismo glitter de LA Colors sino que ahora voy a aplicar esta sombra que se llama Lost que es la que más me gusta de esta paleta de Beauty Creations. Y esto es solamente por preferencia personal. O sea, a mí me gusta más que se note al inicio como más claro que en la zona de en medio porque siento que da mucha más luminosidad y se ve mejor el maquillaje y con el tono Dishers voy a aplicar en la parte del párpado inferior o sea, abajito de las pestañas de abajo. Ahí voy a aplicar ese tono solamente para que se vea mucho más homogéneo el maquillaje se vea más completo y ahora voy a pasar a delinear con este delineador en plumín de la marca Natura 1 la verdad me encanta, la punta está intensa, me fascina o sea, este delineador es una cosa de maquillaje de Natura que vale mucho la pena apenas lo estaba probando porque ahora es que me ha gustado muchísimo y bueno, pues ahora voy a pasar con el iluminador este es de la marca Tarte y pues lo voy a aplicar en las zonas en las que siempre lo aplico en la esquina, en la primera esquina de mi ojo y también en la nariz para que se vea más bonito y después con mi dedito lo voy a pasar a difuminar muy bien con el labial de Yuya, este se llama Sirena voy a aplicar y primero voy a delinear y luego voy a aplicar en todos mis labios me gusta mucho este tono porque es un nude pero al mismo tiempo como que resalta muy bien en conjunto con el maquillaje de ojos entonces por eso fue que lo escogí aunque ustedes ya saben que yo siempre utilizo tonos nude en mis maquillajes entonces por eso fue que lo agarré y ya después de que quedó eso listo ahora voy a pasar con mi cabello lo primero que hago es aplicar shampoo en seco para que se le dé más volumen a mi cabello y luego lo voy a empezar a planchar en esta ocasión hice un medio peinado que me gustó pero no lo grabé porque no terminé de hacer el Get Ready With Me entonces por eso solamente se quedó en este maquillaje pero si ustedes quieren posteriormente que les enseñe a hacerlo yo les enseño en otro video y pues así es como queda el maquillaje espero que les haya gustado ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye